Estamos perdidos y eso nos destruía. ¿Cuánto dicen? ¡Hame! Ahora, el leer la Biblia te mata, el leer la Biblia te da alegría, la Biblia dice que cada vez que la leemos es algo que purifica nuestra alma y nuestros huesos, no por lo que viene de Dios la vida, no por lo que viene del diablo, la canta, 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 la canta. Por eso Jesús dijo, yo he vencido a la muerte y si ustedes están conmigo, dijo él, también la vencerá. ¿Cuántos van a vencer a la muerte? Levanten la mano, yo no voy a morir nunca. ¿Cuántos no van a morir nunca? Levanten la mano. ¿Saben por qué? Porque Pablo dijo, para mí el morir es ganancia. ¿Y usted le explica un bondado, morir ganancia desde el cementerio? ¿Y cómo ganancia? Sí, porque los que moremos en Cristo, jamás veré con la muerte. O sea, cuando tus ojos se cierran por última vez. ¿Cuántos dicen, hombre? Yo todavía me ponía a pensar, digo Dios, ¿cómo será ese día? ¿Cuántos dicen, hombre? ¿Nunca se puso a pensar o no? ¿Cuántos se pusieron a pensar cómo será ese día, hermano? Levanten la mano. ¿Cómo será mi último minuto de vida? Pero que no esté de suena frente. ¿Cómo será ese último? ¿Me pisará un camión y un elefante? Moriré de viejo. ¿Usted sabe cómo va a morir? Yo tampoco. Pero que nos vamos a morir algún día, nos vamos a morir. Amén. Hermano, bien, se te lo asegura, hermanito. Que te vas a morir. Tú y yo, el presidente y el barriñero, nos vamos a morir. Pero nosotros tenemos una esperanza que los mundanos no tienen. ¿Cuántos dicen, amén? Que cuando nosotros moramos y estemos en el último minuto, el último segundo, el corazón tendrá de bombear a la paz. Se queda duro, jamás veremos la muerte en el último momento. Pasaremos de muerte a vida eterna y ataremos en el cielo con nuestro Cristo. En el cielo con nuestro Cristo. Ante un aplauso a los pecados, al reino de los cielos. ¡Que vives! ¡Que vives! ¿Se va a hielo? Sí. ¿Alejes el pecado? Sí. ¿Borracho? Sí. ¿A dónde? Si a mí la Biblia me hiciera que los borrachos entran al cielo, usted me va a ver chupado todos los días. Porque a mí me gustaba tomar. ¿Cuánto le gustaba tomar? ¿Te vas a trabajar? A ver. Algunos nuevos dicen, ¿a dónde vivir? Esta es la iglesia, sí. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia donde los ser perdidos es, que es lo único es, los del pasado. Los que estamos perdidos, hoy estamos sanados. Gracias a la sangre y misericordia de Jesús, que nos lavó y nos compró y nos perdonó a todos los pecados y toda la maldición. ¡Bienvenido a todos los que estamos perdidos y en la iglesia! Dios mío, la iglesia, Dios mío, la iglesia, Dios mío, la iglesia, es para los perdidos. Usted que me mira ahí del otro lado. Porque hay veces que viene gente de iglesia y algunas iglesias, no, viste. Lo peor que tienen en muchas iglesias es cuando se manifiesta y uno lo echa. ¿Cuándo dicen a ver? Dios, ¿a cuánto lo echaron porque se manifestaba en alguna iglesia? Levanten la mano. Usted le agarraba la chiripión, la agarrotera, y el pastor no sabía qué hacer. ¡Sacalo, va bueno! ¡La René era uno! A mi iglesia le agotamos el sacado. ¿Cuándo dicen a ver? Lo echaban, me lo dijiste vos, no. No, no, no te da vergüenza. Pero pensamos lo que haces, ¿sabes? Sí, agarraba. ¡La René era uno! ¡Está perfecto! ¡Aplausos! Y acá lo aceptamos. ¡Vamos a decir a ver! El tema es que no choque tanto a la gente. Pero ahí de negro, ¿cómo te da que fluya? Pero no regresa a los chavos, eso es que está chiflado. Cuando él me dijo, yo estoy chiflado, yo también. ¿Cuándo dicen a ver? ¿Por qué? Porque en este lugar, es el lugar donde los médicos, de los médicos curan los enfermos. ¿Cuándo dicen a ver? ¿Quién es el médico de los médicos? ¿Quién es el abogado de los abogados? ¿Quién es el más grande de todos? ¿Quién es el más excepción de la zona? ¿Quién es el más grande de todos con igual? ¡Tenemos un aplauso grande al único, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo! Y a tu hermano, te amo, hermano. Te amo, gracias a Cristo. A usted, también lo amo. No sé quién es, de qué cuadro es, de dónde viene, qué nacionalidad tiene. Jesús te ama y nosotros también. Sé bienvenido. Si es pobre, rico, a mí no me interesa. Si es bienvenido. Porque así es Dios. ¿Cuántos saben que Dios es hospedador? Levántela más. Dios te recibe con los brazos abiertos. ¿Quién es el que quiere todo para sí mismo? ¿Quién es? Mírales, este es un envidioso, éxale, envidioso, mezquino. ¿Cuántos dicen a mí? Diablo, ¿qué? Malamargado, maldito. ¿Cuántos dicen a mí? Pero Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios es bueno, solo que no lo van a hacer enojar. Porque si usted lo hace enojar o yo, él es bueno, pero es justo. Amén. Porque si usted hace locura, pues espérete, Dios, ay, lo bendiga, muy bien, que tiene el auto nuevo. No, hermano, se va a fajar. ¿Cuántos saben que Dios faja, hermano? Levanta la mano. Te va a castigar, como me castigó a mí. Te lo digo para que no tropiece con la misma piedra que tropecé yo cuando era un creyente y estaba sentado ahí con usted, que venía a la iglesia y quería largar y no tomaba, y no tomaba, y no tomaba, y no tomaba. Hasta que un día no maté. ¿Cuál es el ámbito? Fuimos cumpleaños con la pastora. Y ya venía dos meses frescos, frescolados. A mí un golazo. Es una cosa de algo, bajó Dios. Fuimos cumpleaños. Y era una amiga de la pastora y se fue a cantar con la amiga. Y yo quedé, no conocía a nadie. Y pasaba la copa, la pecera. Señor, ¿se sirve? No, gracias. No tomo. Pasó otra vez otro. Señor, ¿se sirve? No, gracias. Gracias, diablo inmundo. Tenía una sed, patriciandre. Y pasó otra vez, pasó otra vez. Señor, ¿se sirve? Bueno, bueno. Vamos aquí. Vamos a tomar el primer sorbo. Me tranprometa. Me chupé. Hice un lío en la fiesta. Estaba colgado. Fue un sábado. Domingo voy al pool. Al llorar. Perdón, Dios. Perdón. Y yo dijo, está bien. Anda a tu casa. Voy a mi casa. Me senté en la punta de la cama. Dijo, bueno, ya está. Ya está todo bien, está todo bien. Había una puerta. Había una puerta con un vidrio gigante, un espejo. Me senté así. Cuando me había sacado los zapatos, yo no sé cómo fue, quién lo hizo con la puerta. Hizo, ¡pam! Arriba de mi cabeza, el mío, ¡pam! Se me clavó acá. Cada vez que me pego, todavía tengo como cuatro puntos acá de esa noche. Sangre, la pastora. ¡No pasa nada! Todo el vino que he tomado por acá. Salud.